Hola, bienvenidos al sorteo 7208, estamos en Chancel Dorado Tarde, por hoy lunes 23 de septiembre nos acompañan delegadas del grupo empresarial en línea, sea Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, que funcionen las baloteras, suerte, ¿sabías que para todo tiene app? Usarla es más rápido que escuchar tu canción favorita, así que descárgala ya en la app y podrás consultar los resultados de este sorteo, jugar chance en todas sus modalidades, tus loterías favoritas y mucho más, atentos y atentas al resultado, gana el número 4, 2, 2, 7, resultado 42, 27, 42, 27, es el número ganador delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos. Gracias.